Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva aquí en CNC Noticias, su noticiero. En el estrés municipal de Santa Ana, o el Alfonso López Pumarejo como se conoce a nivel nacional, terminó el domingo el campeonato para mayores de 40 años en fútbol. El gran campeón fue el Atlético Municipal que derrotó a la Quecera desde el lanzamiento del punto penal. El partido terminó igualado a dos tantos. Nuevamente el equipo del abogado Gustavo Castro se alza con el título y dice que continuará compitiendo en los diferentes torneos a los cuales se ha invitado. Quieren agradecer a todos los equipos que estuvieron presentes de parte de Edison Barrios, que es el coordinador. Están invitando desde ya para el próximo miércoles 4 de marzo al Congreso Técnico en el Club de Río a las 7 de la noche para iniciar el campeonato para veteranos mayores de 40 años. Se permiten 3 de 38, 2 jugando en la cancha. El campeón recibirá 2 millones, el subcampeón 1 millón, el tercero 500 mil, la valla y el goleador 250 mil pesos para cada uno. El popular leche, Ricardo Brutado, como el más conocido entrenador de fútbol, sigue en las prácticas del fútbol femenino. En la Inmaculada, todos los días, lunes, miércoles, viernes de 9 y media a 11 de la mañana y en horas de la tarde de 4 a 5 y 30. Las niñas nacidas en el dormiluno tendrán la oportunidad este año de estar participando en los Juegos Deportivos Departamentales que hasta el momento Intervalle no ha dicho absolutamente nada. Habla uno con Joaquín Pablo Franco, que es el director de deportes del municipio de Argelia, con Yurani Ramírez del municipio de Alcalá, con Mijail González del municipio de Obando, con Juan Carlos Rincón del municipio de Anserma, con Eliezer Acevedo del municipio de Toro y no se sabe absolutamente nada de Juegos Deportivos Departamentales. No sé, Intervalle cuándo va a definir las fechas deliminatorias o sobre todo que envía la carta fundamental para que en los diferentes municipios al menos empiecen ya los entrenadores a trabajar. Les recordamos que siguen abiertas las inscripciones para el Campeonato Mil Ciudades de Colombia Fútbol de Salón aquí en la ciudad de Cartago el próximo viernes y sábado. Y el finalista estará yendo a Tuluá el 8 de marzo. Son ustedes muy amables, volveremos con más información deportiva mañana aquí en CNC Noticias, su noticiero. De regreso con más información, pasemos a las noticias del entretenimiento a través de la Zona Rosa que nos presenta Xiomara Sánchez. ¡Gracias! 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 Los premios Oscar 2015 dejaron mucho de qué hablar. Los premios más importantes para el cine a nivel mundial se celebraron el pasado domingo 22 de febrero en Los Ángeles, California. Más allá de la alfombra roja, varios momentos quedaron marcados en la historia de esta entrega. Y es que el primero es la fantástica presentación de la cantante Lady Gaga, pues a pesar de su polémica carrera, el artista demostró por qué es una de las voces más famosas del planeta. En su interpretación en homenaje a la novicia rebelde de Juan O'Nadado a más de uno. En el segundo lugar, el presentador Neil Patrick Harris comenzó lleno de energía al presentar la 87ª versión de los premios y al transcurrir la gala de premiación decidió salir en paños menores. Tras esta gran audiencia de los premios Oscar 2015, inmediatamente las redes sociales se invadieron de memes. Las más afectadas fueron la cantante Lady Gaga, Kelly Osbourne y la actriz Scarlett Johansson. Y la película recomendada aquí en Zona Rosa, 50 sombras de Grey. Anastasia Steele es una joven e inocente estudiante de literatura cuyo curso termina ese mismo año. Como favor a su mejor amiga se verá inmersa en la tarea de periodista, que no le agrada demasiado. El encargo consiste en entrevistar a uno de los prometedores y más ricos empresarios del momento, Christian Grey. 50 sombras de Grey, una de las películas más taquilleras en los últimos días. Vino Tinto, el mejor café gourmet de la ciudad. Gran variedad de preparaciones a base de café. Vinos importados de los mejores viñedos. Heladería, coctelería, licores, tabla de quesos y mucho más. El mejor lugar para disfrutar eventos culturales en vivo. Vino Tinto, café, vino, cultura y arte. Todos los días desde las 3 y 30 de la tarde. Carrera segunda con calle 20, esquina Parque Lineal, Cartago. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias, Xiomara. La información a esta hora del entretenimiento en CNS Noticias. Llegamos a la parte final. A ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos mañana en punto de las 6.30 de la mañana con todas las noticias de lo que ocurre en Cartago y la región. A las 11 de la mañana nuestra reemisión y a las 7 de la noche nuestra emisión central. Les deseamos una feliz noche para todos. Permiso.